Mi compañera Itzel Cruz nos reporta desde la alcaldía de Azcapotzalco. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana Francisca. Te reportamos completamente en vivo desde afuera del mercado de Azcapotzalco, donde esta tarde se registró una reunión que terminó en golpes. Al menos cinco mujeres resultaron con lesiones menores. Vemos en imágenes de Memo Gutiérrez completamente en vivo la movilización policiaca que se registra en la zona. Tenemos aproximadamente 100 comerciantes locatarios de este mercado quienes están intentando resguardar a sus compañeros. Sin embargo, ya el agrupamiento ciclón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana formó una valla para impedir que estas personas ingresen a la zona del mercado. Muy importante mencionarte que no los dejaron ingresar hacia la zona de los locales donde presuntamente se encuentran las personas que pudieron haberlas golpeado a las mujeres que resultaron lesionadas. En esta intensa movilización policiaca participa también un cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está sobrevolando la zona. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Tenemos comerciantes dentro del mercado impidiéndole la entrada a la autoridad que se encuentra en este punto en el mercado de Azcapotzalco y también tenemos a sus compañeros que están del otro lado de la valla. Tenemos al equipo mediador del gobierno capitalino que se encuentra ya aquí en el punto intentando dialogar con estas personas, con los vendedores de este mercado. Les están pidiendo que se retiren de la zona y que los van a acompañar a la de alcaldía para que puedan denunciar a las personas. Específicamente ellos denuncian a la jefa de mercado y a su equipo del mercado de Azcapotzalco que fueron quienes las golpearon, quienes lastimaron, quienes las rasguñaron, quienes también patearon a estas mujeres según lo que ellas nos contaron hace unos momentos. La policía ya les pide que se retiren, que se replieguen y que los van a acompañar para realizar la denuncia. Sin embargo, pues la gente está muy molesta en el punto. La situación es complicada, Ana. Por eso vemos este dispositivo de seguridad. Son más de 100 elementos del equipo ciclón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En estos momentos vemos en pantalla al cóndor también de esta secretaría que está sobrevolando el área, también observando toda la movilización que se registra aquí en la zona. Estas personas están portando cascos, están portando escudos, mientras los locatarios están muy molestos del otro lado de la valla, pidiendo justicia por sus cinco compañeras que resultaron con algunos moretones, con algunos rasguños. Y vemos que les están impidiendo la entrada hacia los locales. Está ya cerrado el mercado. Están acusando abuso de autoridad. Estas jóvenes que se están acercando en estos momentos a la cámara de Foro TV. Sin embargo, pues la policía está realizando esta movilización para evitar que haya otro tipo de riña entre los mismos locatarios que están muy molestos y las autoridades que manejan este mercado en la alcaldía de Azcapotzalco. Seguimos muy pendientes de la movilización que se registra esta noche, Ana. 100 locatarios manifestándose, la policía ya acercando la zona. Hasta el momento, cinco mujeres con lesiones menores. ¿Por qué fueron estas lesiones? Luego de una reunión que se registró dentro de este mercado de Azcapotzalco para hablar sobre las medidas de salud por la pandemia de COVID-19. Muchos de los locatarios no estaban de acuerdo. Y bueno, en las lesiones resultó esta plática que se tuvo esta tarde de miércoles aquí en la zona. Estamos viendo a las autoridades dialogando con algunas de las personas que están muy molestas. Sin embargo, ya se están esparciendo. Ya la policía continúa en esta valla impidiendo el paso de los locatarios a esta zona. Itzel, pues evidentemente vamos a continuar pendientes de lo que sucede allá en Azcapotzalco. Como dices, el llamado de las autoridades es a que las personas que estén molestas resuelvan esto por la vía que se debe resolver, por la vía de las instituciones. Ir a presentar la denuncia correspondiente para que se haga justicia para estas mujeres que fueron golpeadas. Pero evidentemente continuaremos muy, muy al pendiente de que efectivamente el operativo policíaco y el diálogo con las autoridades, Itzel, logre desactivar este momento tenso ahí en la alcaldía de Azcapotzalco, en este mercado de la alcaldía de Azcapotzalco. Regresamos contigo en un ratito más. Gracias, Itzel. Seguimos muy pendientes de la información.